Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video y en esta ocasión nos encontramos en la Facultad de Música, en el patio de la Facultad de Música con el maestro Enrique Salmerón. ¿Cómo estás? Hola Leila, buenos días. Buenos días, pues quiero que nos platiques qué es un músico, quién es Enrique Salmerón y qué tenemos que saber de ti. Bueno, te lo agradezco más que nada del interés que hayas mostrado en mi persona. ¿Qué puedes saber de mí? Bueno, que inicié como todos los estudiantes con la ilusión de ser un músico, un guitarrista. Hoy he estado estudiando un maestro de guitarra popular, se llamaba Francisco Barradas. Y en el 78 ingresé a la Facultad, hice mi examen de admisión, estábamos en la calle de Juárez. Y ahí empecé como todos con la ilusión de llegar a ser guitarrista. La vida me ha cambiado, me ha dado muchos caminos a seguir. Sin embargo, mi licencia principal está aquí en la Facultad de Música como alumno. Después fui director de la misma, director general del área de artes de la Universidad Veracruzana. Pero todo relacionado en el ambiente artístico. Dentro de mi formación, tuve la oportunidad no nada más de estudiar, sino de tocar recitales, ganar unos premios y concursos. He realizado presentaciones en diferentes partes del mundo, Canadá, España... Cuéntame de eso, ¿a qué lugares te ha llevado la música? ¿Cuántos países has visitado con tu guitarra o cómo te convocan? He estado en España, he estado en Estados Unidos, he estado en Canadá, Centroamérica, Puerto Rico... Pero más que nada es la relación que se hace. Me tocó una etapa en la época de los 80, cuando era yo estudiante, yo tocaba en muchas partes del país. Yo soy vista de sinfónicas como la de Guanajuato, Morelia, la de Jalapa, tuve la oportunidad de tocar con ellos. Y te das a conocer, te das a... la gente empieza a mirar más hacia tu trabajo. Y te empiezan a llegar invitaciones, contactos, amigos, entonces, bueno... También una gran parte fue la parte académica, que como docente y a través de programas federales de educación, te daban los recursos para poder asistir a otros lugares, a intercambiar experiencias como maestro, tocar a clases, clínicas, invitar maestros. Entonces, bueno, con esas facilidades fue que tuve la oportunidad de ir consolidando una trayectoria como músico. Pero, por otra forma, ya como funcionario, tuve la oportunidad también de ir haciendo otro tipo de relaciones. Me tocó la oportunidad de crear la primera asociación nacional de escuelas de arte, que fue la primera en su género, la primera asociación de escuelas de música, y que también eso no nada más fue para un beneficio personal, sino más que nada una proyección de las instituciones en este caso. A mí que me tocó verte como director del Centro Reactivo Jalapeño, creo que tú tuviste la oportunidad de ver cuáles son los apoyos que hay para la comunidad artística o que no hay. ¿Qué recomendaciones le podrías dar a la gente que quiera dedicarse a la música, que es artista en otras áreas, y que quiere vivir de eso? Mira, lo comentábamos en un principio, el mundo global ha cambiado mucho la visión de las artes, y en particular de la música. Ya lo que estamos viendo ahorita, va a ser todo un trabajo en internet, como lo vas a hacer tú, en un espacio donde millones de gente te pueden ver, miles de personas o cientos de personas te pueden ver, ya no es lo mismo que hace 25, 30 años que te restringías a la parte escrita, a un video, que sí existían los videos, la televisión comercial, lo que tú quieras. Lo mismo, la enseñanza de la artística ha evolucionado, ahora se utiliza mucho también los medios electrónicos, se le conoce como las TICSA, y los programas virtuales también han dado una mayor promoción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo decíamos hace un momento, el mundo de la música en particular ha cambiado mucho, ya no nada más te enfocas a la ejecución de música en el concierto, ya puedes hacer jazz, puedes hacer salsa, puedes tocar ocho, pero todo requiere de una profesionalización, todo, si quieres estar en el mercado y quieres ser reconocido, o parte de tu afán es precisamente trascender en este mundo musical, pues sí requiere de estudios profesionales, serios, tiempos de dedicación, no nada más es venir y tocar una hora y dejar que la bohemia te... No, la competencia mundial es muy grande ahora. Lo mismo puedes estar escuchando un concierto de soneros en España por internet, como en los Estados Unidos, como verlos aquí en Placotalpan, o sea, el mundo global ha tenido que mover todas esas cosas, ¿no? Y para un estudiante, un aspirante de artes, de música en concreto, pues sí requiere de ampliar su visión, pero más que nada sí dedicarle, decía Pablo Picasso, es 90, 10% de inspiración, 90% de transpiración, entonces sí hace falta mucho trabajo para ellos. El trabajo no solamente llega... Del cielo, ¿no? Del cielo, ¿no? Tienes que buscar la oportunidad, pero aparte estar preparado. Sí, estar preparado, sobre todo para esa gama de competencia que hay, es muy grande la competencia ya que hay, si un violinista tiene que enfrentarse, cuando va a optar por una plaza de violín en una orquesta, pues aquí se competen, es igual que él, o que tocan igual que él, o mejor que él. Entonces, si quieres estar en eso, tienes que estar bien entrenado, con un buen aprendizaje, etcétera, etcétera. Rafa, yo te conocí en el Centro Recreativo, ¿qué es lo que hacías ahí en ese espacio tan mágico? Por lo menos para mí es un espacio muy mágico. No, sí es un espacio mágico, pero te hace preguntar que sea un músico allí. Sí, se estaba ayudando conciertos. ¿Qué hacían música en la administración pública? Tuve la oportunidad de ejercerla desde la administración universitaria, después estuve con Víctor Arredondo en la Secretaría de Educación como asesor de Cultura, pero eso me dio una panorámica mayor de lo que era la formación artística, la sociedad, la formación de públicos, y cuando Elizabeth Morales entró como alcalde de Jalapa, me invitó a coordinar las actividades de cultura del ayuntamiento. Entonces, también se me abrió un esquema diferente, porque no es lo mismo estar en la academia y estar acostumbrado también a tocar en salas de concierto, en auditorios, que ir a las colonias y conocer realmente las necesidades de cultura que requiere una población. Es muy diferente la apreciación que tú puedes tener desde tu casa, desde tu escuela, a la que realmente se está viviendo en colonias ajenas al centro de la ciudad. A la colonia rara vez le llega el arte, rara vez le llega el concierto. Y luego nosotros nos quejamos precisamente de que no hay nuevos públicos, de que el nivel cultural es bajo, de que la gente escucha música de banda, que yo la detesto. Es que vamos a ir a otra cuestión. Si hay gente que le agrada eso, es porque hay un sector que lo produce y tienen muchos seguidores. Es muy comercial, ¿no? Es lo que hablábamos hace un momento, es la parte de la globalización. Ahora, no se trata de que todos escuchen a Baja y a Betón, obviamente que no. Lo que se trata de una formación de públicos, de una política cultural, es precisamente dar la opción de que el que está escuchando tenga una gama de posibilidades diferentes. Puede apreciar una buena cumbia, como puede apreciar una buena salsa, un buen concierto de jazz, por ejemplo, o uno de rock. Pero sabiendo donde hay un elemento artístico, una calidad musical, una calidad interpretativa, o sea, no es escuchar cualquier cosa por escuchar, que es lo que muchas veces sucede y te da la radio comercial. Enrique Solmerón, ¿qué escucha? Mira, es que por necesidades, por las clases o lo que quieras, bueno, escucho a los grandes compositores, ahí me formé y aprendí a escucharlos bien por la línea esta musicológica que tengo. Pero también te puedo escuchar, tuve la oportunidad de llevar a mi hijo a ver a Carlos Santana. Porque mi hijo está empezando, tiene tres años, está empezando a estudiar guitarra y quiere ser guitarrista, aquí en la facultad formamos guitarristas de concierto. Pero en diciembre le regalé de Navidad una guitarra eléctrica, porque no sé si a la larga la guitarra eléctrica en algún momento de crisis te va a dar de comer. Entonces, bueno, vas a aprender esto, vas a aprender la guitarra eléctrica. Yo lo llevé a escuchar a Carlos Santana y escuché a La Maldita Vecindad y escuché a Enrique Batis y antes te escuchaba yo, te puedo escuchar a los aguasaguas y te puedo escuchar a Son Jarocho. Yo no tengo ningún problema con eso, porque... ¿Te gusta? Sí, es que es precisamente aprender a... No nada más es oír por oír, sino escuchar y ver un sentido. Son Jarocho y una maravilla, esas sones que cantan a los animales o a la naturaleza, escuchar las décimas, vivir un fandango que a mí me tocó la oportunidad de organizarlos aquí en el municipio, pues me dio una panorámica diferente. Entonces, cuando llego acá a la facultad, regreso en este año pasado, empiezo a impartir materias más amplias, como musicología, procesos históricos, y los alumnos, sus intereses es... Maestro, yo quiero hacer un proyecto de trabajo del Son Jarocho, pues ya sé de qué hablarle, y escucha tal, y escucha acá, y vamos acá, tal bibliografía, y maestro, yo quiero hablar, una chica este semestre me está hablando de la música anime, que eso no se los puedes quitar, es los jóvenes que es lo que es en su medio lo que están apreciando. Entonces, lo único que tenemos que hacer es que escuchen, tengan una capacidad de análisis y de poder concretar un trabajo del proceso de investigación a través de eso. Otro chico me está hablando de un ground que se llama N'Roc, que tiene un nombre muy específico, y son bandas que están sonando totalmente ajenas al movimiento del rock tradicional, y otro chavo va a hablarme de Son Montuno, y otro va a hacer un análisis en el concierto de Mozart, o sea, hay una diversidad en la cual yo como docente tengo que tener la capacidad de entenderlos a todos ellos. O sea, a nosotros que más nos encantaría que aquí fueran todos futuros ejecutantes de música clásica, no, el mercado del trabajo de la música es muy amplio, o sea, abarca, hay chavos que aquí están estudiando guitarra, pero a lo mismo tocan un fandango, tocan su jarana, no, su leona, lo que tú quieras. Mismos chavos están aquí tocando flauta y se van a hacer jazz, en sus ratos libres, o sea, yo creo que el panorama del conservatorio del siglo XIX, que era la formación profesional, y así se sigue haciendo, de la música, es una visión un tanto atrasada, podemos seguir siendo y funcionando con una formación profesional de la música, en el ámbito de la armonía, del sorfeo, del análisis, etcétera, etcétera, pero con una visión global más amplia, que el chavo no se quede sin trabajo, es lo que es fundamental, que a la larga, este muchacho que está aspirando a ingresar con nosotros, bueno, pues también pueda vivir desde la música clásica, como si se interesa por el jazz, pues lo puede hacer, ¿no? Que la viva, que la disfrute. Pues vamos a terminar esta primera parte de este video, vamos a tener una charla, con una segunda parte, para que el maestro Salmerón nos dé, pues esa visión que tiene como docente, como artista, como guitarrista específicamente, y pues te agradezco que nos hayas platicado de tanto, de todo lo que tienes. Muchas gracias.